La incógnita sobre la muerte de la gran actriz María Rubio, ha comenzado a invadir a las redes sociales. Aún consternada por la noticia, su compañera y amiga Patricia Reyes Espíndola reveló que Rubio murió a causa de un infarto mientras se encontraba esperando el desayuno en un sillón acompañada de su hija, su nieto y una enfermera. Reyes explicó que más allá del enfisema pulmonar que María padecía y de lo decaída que estaba tras la muerte de su hijo Claudio, desde hace algunos meses, la actriz se encontraba bien. Fue la familia de la primera actriz quien dio a conocer la noticia. Mi abuela, mi ídolo, mi ejemplo a seguir ahora está descansando con mi papá. Dos guardianes nos cuidan desde donde estén número María Rubio, escribió su nieta Fernanda Reyes Pedret en Twitter. Otras de las posibles causas es que murió de tristeza, recordando que a casi cuatro meses de la muerte de su hijo, ella se derrumbó emocionalmente y desde entonces no fue la misma. El hijo de María Rubio perdió la vida la madrugada del 11 de noviembre del 2017 en un brutal accidente automovilístico. Claudio Reyes Rubio productor de televisión murió cuando la camioneta en la que viajaba con la actriz Maru Dueñas, chocó contra un camión Thornton en el kilómetro 46 de la autopista México-Cuernavaca. Se menciona que la villana más querida de México, Catalina Creel, no soportó esta pérdida y cayó en un vacío, aunque sus nietos la apoyaron emocionalmente, María Rubio no volvió a ser la persona A.